Y tenemos información de último minuto. Se produce nuevamente un percance vial en la ruta al Atlántico, denominada la ruta de la muerte por la cantidad de accidentes. Vean ustedes estas imágenes que nos llegan en este preciso momento de lo que ha ocurrido en el kilómetro 127. Colisiona un camión con un transporte pesado. El camión está volcado. Bomberos municipales departamentales de Zacapa están auxiliando a los heridos. Aquí observamos en estas imágenes las lesiones que presentan las personas que conducían o que iban como acompañantes. Por el momento la situación es confusa por cuanto se está rescatando a las personas y los van a trasladar a un hospital local. Lo que sí les puedo indicar es que el tránsito vehicular se ve afectado nuevamente en el kilómetro 127 derivado de esta colisión entre un vehículo del transporte pesado y un camión. Esto ha ocurrido en el kilómetro 127. Así que por favor precaución si usted va a utilizar esta vía ya que también hay problema vial. Ya personal de Provial se está movilizando para tratar de evitar que pueda producirse otro percance derivado de lo que ocurre.